la propuesta de matrimonio que fue en Inglaterra fue en las vacaciones que fueron hace poco nos fuimos sí de vacaciones hace poquito volvimos hace poco de hecho estuvimos allá como un mes e hicimos un viaje a un pueblo cerca es como que yo fuera no sé a Rancagua ya no es muy ciudad un pueblo chico chile a Machalí como cerca Santiago pero igual lejos nos fuimos sin Oli lo dejamos con los abuelos así que era como una escapada nuestra de pololeo la romántica claro no y era como un pueblo muy lindo con un tel muy rico y ahí yo me pide matrimonio y yo no me estaba dando cuenta que está pasando hasta que yo me dice como no porque yo volvimos al hotel veníamos de caminar del pueblo llegamos al hotel yo me dijo ya yo voy a pasar al baño que están acá en el lobby anda tú a la habitación y ahora dice al baño con lo lenta quedando me demora el triple en todo ya bueno vuelvo a subir nos vamos a juntar en el bar del hotel para tomar algo como nada en mi caso me aburrió y él seguía y yo me fuiste al baño no fuiste al baño y me dice no no es que tenemos que que ir a la habitación porque tengo que cambiarme de ropa y yo pero en ese caso andá tú porque yo como que yo como que no entendía y él no anda anda y yo voy a la pieza como que no entiendo abro y sentía que él me seguía abro la puerta y me doy vuelta y él estaba sacando unas cosas unas bolsas así como una bolsa de correo una bolsa que le abría como cuando te llega un delivery y viene un ya eso y lo abría y abrí una bolsa y dentro de la bolsa abierta bolsa y yo miraba no entendía que era esta bolsa porque anda alguna bolsa no anda con una bolsa no entendía en qué momento pasó a comprar algo tiene envuelve no 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 yo no estaba entendiendo nada se agacha yo ve o sea para mí era que estaba agachando se le cayó algo y era él poniéndose en rodilla y yo y ahí saca la caja el abre y me dice quieres casar conmigo yo como este es el momento está pasando y ahí como no te lo puedo creer y bueno resultó que él tiene una amiga que es joyera que trabaja en joyería en inglés y ella lo asesoró para comprar el anillo que él quería y ese anillo y esto llevaba meses yo me robó un anillo mío para ver qué talla era y todo esto y esta chica lo fue a lo fue a lo compró hizo todo lo mandó a hacer no sé cómo fue y entonces le iba mandando todos los adelantos ayudan a ver cómo cómo estaba avanzando esto y esta chica tenía que mandárselo a la casa de los papás de john pero algo pasó en el correo no llegó antes de que nosotros nos fuéramos al pueblo entonces llegó el día después entonces yo tuve que llamar a su papá decirle necesito que vengas a este pueblo quedan que a 40 minutos de la ciudad los papás yo necesito que mira va a llegar un paquete en esto que me lo traigas porque voy a manejar 40 minutos si se fueron como de escapada porque lo voy a molestar y porque no volvíamos al día siguiente como si volvís mañana que tan urgente es que no puede esperar entonces yo es un anillo a ok ya pero yo igual tengo que decirle a tu mamá por qué no voy a estar por lo menos en dos horas porque tengo que ir y volver y que más encima nosotros le habíamos dejado a la bendición entonces como le explico yo que no voy a estar en dos horas necesito y si le digo no tengo que dejarle algo a john nada más a preguntar si vuelven mañana porque vas porque vas a entonces como todo esto estaba sucediendo mientras yo no entendía que estaba pasando entonces finalmente llegó el paquete el papá yo lo agarro se mete al auto va al hotel se lo entrega como el concierge o el tipo del lobby pero que justo cambiaron de turno en ese horario entonces yo cuando llegamos al hotel al hotel después de caminar cuando yo bajé al baño necesita buscar a este tal michelle no sé cómo se llamaba y había otro entonces le decían es que necesito porque me acaban de traer un paquete a allá tú eres el secreto para que yo no me diga jamás me enteré de esto imposible así que todas esas peripecias yo me enteré después por eso estaba en el envuelto en el envoltorio el correo por eso tenía tanto no era algo como que todo estaba como ya había mucha gente involucrada así que sabían todo menos tú pero no eran tanto los que sabían porque todos se enteraron como en ese momento y después yo le mando una foto a mi mamá y fue una foto una foto que puse en instagram que aparece con el anillo y unas copas de champán y me dicen a salud y yo no leyó la descripción y el anillo en primer plano y primer plano y ahí y ahí como que recién ya entendieron pero pero si así fue la pedida de matrimonio y cómo fue llegar al pueblo de john después que todo el mundo sabía ya que hay además tienen una costumbre que no existe que existía antes que cuando tú agradeció felicitaba a alguien comprar tarjetas típicas de village que tú las comprabas y como felicidad en tu feliz cumpleaños de una tarjeta eso sigue usando mucho así nos llenaron de tarjetas de feliz compromiso y nos llamaban la familia por supuesto amigos que nos hacían face a los amigos de john también así que fue muy fue muy emocionante muy lindo después cuando llegaste a chile fue lo de tu familia no yo les conté yo tenía roaming les conté yo en el momento claro tenemos diferencia horario pero les conté yo en el momento tanto felices y acá lo que hicimos fue un engagement party que hicimos una como una fiesta de compromiso para nuestro amigo más cercano y fue eso hace como dos semanas sí que es como una fiesta para celebrar como una junta es como una junta claro que le hicimos más producida le hicimos un hotel con un cóctel con como 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 una antesala de lo que va a ser el matrimonio probable entonces obviamente toda esa gente está invitada al matrimonio también así que estuvo muy entretenido muy bueno vale cuántas semanas tiene ya voy a cumplir 33 semanas así que estoy en mi curva descendiente en el límite estoy empezando a estar en el libro si me faltan igual me falta pero pero estoy cada vez más incómoda pero estoy feliz si no como día feliz una incómoda feliz el embarazo no se olvida mucho de las cosas muchísimo y se me había olvidado cómo era esta última etapa bueno y la vez pasada no tenía oliv y eso que fue reciente igual sí pero no se salía claro no hay además que en esa época yo no tenía oliv entonces yo quería dormir porque tenía sueño y costar a dormir ahora tengo al que mami mami y que quiere que lo tome en brazos que quiere que juegue con él y que se le caiga la pelota debajo del sillón y yo tengo que ir a buscarla no llego como como me agacho para eso ya todas esas cosas tengo que hacer me gustas bien